El día de ayer, la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, fue blanco de varios ataques terroristas perpetrados por los rebeldes hutíes. La zona industrial de Muzafaj y el aeropuerto internacional de la ciudad fueron las dos áreas más afectadas por los ataques, que dejaron como saldo tres muertos y seis personas heridas. Según Yahya Zarea, portavoz militar de los hutíes, la operación ciclón del Yemen tuvo como objetivo los aeropuertos de Dubái y de Abu Dhabi y la refinería de Muzafaj, así como un gran número de sitios e instalaciones importantes y sensibles de Emiratos. Además de atribuirse la autoridad de los ataques, los hutíes amenazaron con expandir los objetivos para incluir sitios e instalaciones más importantes durante el próximo periodo. Pero ¿cuál es la razón de fondo de los ataques? Nada más y nada menos que la guerra civil yemení, que enfrenta principalmente dos partes que quieren hacerse con el poder. Por un lado, el presidente al-Hadi, que es apoyado por la Liga Árabe, y por otra parte los rebeldes hutíes, que apoyan al expresidente Saleh, quienes cuentan con el apoyo militar y político de Irán. De manera que, luego de los ataques, la coalición árabe integrada por 22 países, entre los que se encuentran Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kuwait, Qatar, y que es liderada por Arabia Saudita, adelantó operaciones aéreas que se prolongaron por más de 24 horas y atacaron posiciones hutíes en Sanaa. El general Turki Al-Maliki, portavoz de la coalición militar, informó que en la operación un caza F-15 destruyó dos lanzamisiles balísticos y otros dispositivos lograron interceptar ocho drones cargados con explosivos que se dirigían a Arabia Saudita para asesinar civiles y sembrar pánico. El portavoz saudí también denunció que el ataque atroz y hostil contra los hermanos de Emiratos Árabes Unidos, dirigido contra dos instalaciones económicas, y el aeropuerto internacional de Abu Dhabi, con el uso de tres drones cargados de explosivos que la milicia terrorista Hutí ha reivindicado como representante de Irán en la región, es un atentado terrorista cobarde y una violación flagrante del derecho internacional humanitario que contradice todos los valores humanitarios, ya que se atacó deliberadamente a civiles inocentes. Por su parte, la agencia yemení Saba, bajo el control de los rebeldes hutíes, dijo que el ataque de la coalición árabe impactó un edificio civil, causando la muerte de cuatro personas. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada por la prensa independiente. Entretanto, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Joe Biden, aseguró que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de los Emiratos Árabes Unidos es inquebrantable y respaldó a sus socios emiratíes ante todas las amenazas.